A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Aprueba el Cabildo de Cozumel, iniciativa presentada por la octava regidora Ana Arana Martín. Pidió que se aumentara al 20% el descuento en el pago del impuesto predial. Vecinos de la privada de Hidalgo en la colonia Invicro manifiestan inconformidad por escándalo que originan los camiones de pasa al llegar por la basura de la empresa proveedora de frutas y verduras. Derechos Humanos en la isla imparte talleres y elementos de seguridad pública al tratarse del grupo con mayor número de denuncias ante esta comisión. Padre de familia sigue en espera de otras especialidades para niños y jóvenes dentro del Centro de Rehabilitación Integral Municipal. Se registra nuevo ataque en Cancún. Balean a madre e hija en una zona de invasión en la región 234. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.